Hola amigos de ciudaddemascotas.com, mi nombre es Angie y vamos a hablar de un tema muy importante que es el mantenimiento y cuidado corporal de nuestra mascota en la cuarentena. Aún en la época de cuarentena nuestras mascotas no se quejan, ellos no insisten en lo que solía ser, ellos viven el presente. Un presente que los hacen muy afortunados ya que están todo el tiempo con nosotros. Por eso y porque dependen absolutamente de ti, hoy te traemos tres tips de cuidado en casa para que los pongas en práctica. Primero, examina y limpia sus ojos. A diario podemos retirar las lagañitas que se hayan acumulado en la noche con un algodón húmedo. Recuerda revisar que no haya hinchazón o alguna secreción que sea amarilla o verdosa, ya que esto nos puede indicar una conjuntividad. Segundo, revisa y asea sus orejas. Podemos levantar sus orejas, revisar que no haya ninguna irritación en la parte interna o algún olor inusual. Asimismo, con un pañito húmedo retiramos una vez a la semana el mugre que se haya podido acumular. Recuerda que no es necesario entrar en el oído para retirar la cera, ya que esta tiene un efecto protector. Tercero, exploración general. Es muy útil en perritos de edad avanzada. Para esto, movemos su cabeza, su cuello y estiramos sus extremidades con el fin de encontrar algún dolor. Revisamos que no genere ningún tipo de resistencia en ellos. Esto podría indicarnos un problema articular. Abrimos su pelo, revisamos su piel, que no tenga resequedad o escamas, ya que también podría ser indicador de un problema de piel. Recuerda que en ciudaddemascotas.com encuentras una amplia variedad de productos para realizar esta limpieza en casa. Nuestros médicos veterinarios y sodotecnistas están listos para darte la mejor asesoría en el tema que requieras. Déjanos tus comentarios y tus temas de interés.